Estoy muerto ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Ey, no, 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 ¿por qué? ¿Por qué no? Ey, ¿por qué? What the fuck? Uy, you're so agresivo ¿Por qué era matar? Bueno, más que... ¡Ey, amigo mío! ¿Qué me daban, bro? ¿Eres tú? De repente, sí Te quiero dar grupo Mira nuestra casa, ¿qué te parece? Está guapa, ¿eh? ¡Corre, Willy! La verdad es que si está guapa Está guapa, está guapa Está guapa ¡No me mire el armario! ¡Oh, oh! ¡Z! Ya tengo arco Hostia, tengo a la bachial Y me están dando ganas de bailar, amigo mío ¡Oh, yo tengo otro! ¿Nos vamos? Pero si no tengo ni un pico, bro Vamos a pillar algo de tela A ver si pillamos... Vamos a pillar un par de barriles, ¿eh? ¿No? Sí, eso ya hace Y nos vamos... Y nos vamos a bucear ¡Oh, mira! ¡Mira! Riding Riding, my friend What the fuck ¡Oh! ¡Kille! ¿Qué es por ahí? ¿Qué hay? Acabo de ver Las puertas más bonitas del mundo Amigo mío ¡Oh! Está abierto Si entra ahí no se sale, ¿eh? Toma ¿Qué haría atrás yo? Pa' lo que hay que haber... ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Qué saco, ¿no? ¡Amigo mío! Estaría guapo que te pudiese hecho una mano, ¿eh? Una que he entrado, bro ¿Dónde? Han pedido una aquí en 230 Pero no sé la casa que será ni nada Bro, 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 bro Pistola clave y a la puerta Eso tiene pinta de una casa pequeña, ¿eh? Se viene Se viene no vale Se viene ¡Oh! Yo ya me he colado acá abajo, ¿eh? Me ha visto uno Vale, hay uno justo arriba Me ha visto, ¿no? No, no te ha visto Yo no me puedo acercar, bro Me está mirando como para acá Ahora No Tío, le voy a meter con una flecha primero, ¿vale? ¡Ah! Un semi de fuera ¡Ah! ¿Cuántos son, bro? Ha salido por la puerta de atrás, bro Claro, te lo he dicho Pueden salir por más labs Mira, vámonos en labs, bro Que va a ser más productivo Vente para casa Había que intentarlo Mira ¡Hala! ¡Guille! ¡Wipi-hipi! ¿Qué pasó? ¡Revolver! Otra caja Eh... No estaré yo en el paraíso Estoy con silenciado Ahora es cuando me matan Ah, tarjeta verde Sale aquí también Sí Hostia, pues tengo verde ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Tenemos el puerto allí Se viene Ehm... Ese tiene... Bro, ese tiene hacha buena, ¿eh? Ha tirado árboles muy rápido ¡Oh! No... ¡Gracias! Tengo una idea Tengo una idea que os va a molar más Vamos a sacar una escopeta corredera Y eso para el laps nos va a venir A matar ¡Dame! ¡Dame con la escopeta! ¡Ah! ¡Te moriste! ¡Fresco, amigo mío! ¡Esto sí que ha sido fresco! ¡Esto sí que ha sido fresco! Están ahí cogiendo cajas ¡Bro, ¿vienes? Ya iba a soltar la base lo que llevo Bro, bro, tienes que ir de una Bro, de una Este muerto ¿Te vas a clavos tú? Sí Espera, te voy para allá y la hago todo el lío yo, que no llevo nada Mira, le estoy intentando robar los compos Por la ventana al compo y patrolearlo ¡Ah! ¡Jet! Están dentro Uno va con... Con arco Uno va con arco Pero el otro no ¡ observation de habilidad ¡Vamos abrazo! ¡Vamos el frente! ¡Atra scadilla! ¡Vamos! 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 Guille si supiera lo que llevo encima Guille si supiera lo que llevo encima Me han matado 80 tuberías llevo y todo OMG Casi lo hacemos loco Bro lo que llevaba encima Tienes que haber dejado algo He querido dejar algo en el ultimo segundo pero me lo he llevado todo Se viene Se viene Y a ti entro Y eso Bots Remugueados Los bots Para que voy a gastar balas Oye pues not bad llevo cositas Yo también te he hecho todo Guille por favor que estoy en directo Ah perdón A ver sacamos Algo de scrap La Petro como va En cuanto respawne la Petro nos vamos a casa vacía chavales Me intenta prender esta pistola Y a ver si Va a ser dificil no de aquí con la tier 2 Pero vamos a intentarlo Nos vamos con tier 2 Y podemos craftear pipas de estas tío Para hacer counter Petro La cosa bro es que No podemos subir por la escalera en medio Porque no vemos una Yo voy a ir nadando Me la suda Mi ¿Qué es bro? ¿Dónde estás? En la escalera Apuntando ¿Justo en la escalera? Si Es que de noche De noche no podían entrar por la escalera nadando tío Como se te oye bro Vale ¿Dónde está la escalera bro? No sé bro Eso es lo que estaba pensando yo No me acuerdo Vale Aquí aquí está la escalera Sube Sube Willy Míralo Te está apuntando a ti Está ahí Te está apuntando a ti No me ve No me ve ¿Lo distraigo? Si, si, si Va full HQ No, te está mirando a ti Muerto No, no, no ¿Cómo que no? No está muerto No está muerto Muerto Bueno, voy por el otro lado Por auto lo que lleva Cógete un arma buena ¿Ya? No Toma, te tiro un SMG Toma, bala He pillado a Tommy He pillado a Tommy Vale Pero lleva por 8 ¿Qué haces loco? Bro, bro, pilla tarjeta y esto Oye, pero me ha disparado Me ha disparado con M2 ¿No? Eh Uf, qué surto Está con la arma nueva La llevo yo Vale, vale ¿A qué hará? No, no, no Go Subo yo Cubre Miraba detrás de la grúa No Estoy en un compo, bro Bro, aquí estaba solo No, yo creo que había otro más, eh Bro, ¿no está activada la caja? ¿No? No sé Está aquí dormido, bro Está aquí dormido ¿Hay algo en la caja? Oh, uh ¿Qué? Uh, uh Tenemos armita Uh, qué pila de aleta Hay todo aquí Que hay otro aquí Que hay otro aquí dormido, hermano No, ese está muerto ya El que yo he matado Mira todo lo que... Bro, voy lleno Vámonos Coger mini Vámonos Hay que dar viajes Hay que dar viajes, bro Hay que dar viajes Vamos a dar viajes Y venimos Vámonos Sí, sí, espérate Que coja lo bueno Vamos a dar viajes Y ahora venimos Pa' casa de una, bro GG GG Counter Petro GG GG Buah, qué pila de armas llevo, eh Y de buzo Mira, mira, mira Allá abajo Gira, gira, que nos marela Hostia, es con el AK, niño ¿Te ha dado? No, no, no No, no Ese es el que hemos matado, bro Sí, sí, sí Va pa' la Petro, eh Bro, motopico Y nos traemos un viaje de la nieve ¿De una? Sí, sí, sí Bro, bro, bro ¿Qué es, bro? ¿Eh, no, Walin? Hazte una caja, hermano Qué buenos somos Madre mía La crujía La crujía de mocha Que le he pegado, Guille Cojo motopico, ¿vale? Vale, voy pa' Hostia, el lobo lo he dejado, eh Bro, 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 bro Bro, bro, bro Mira esto Bro, qué nieve y qué hostias Cúbreme, eh Bro, cúbreme Qué nieve y qué hostias, bro Pillo todo esto Ampliamos la casa Y si eso nos vamos a la nieve Y nos traemos un viajecillo Pues ya va Lo que hemos pillado en un momento, bro Esa base de piedra se está cayendo, hermano Y se nos ha complicado, bro Que podríamos haber pillado los otros Todos los compost que pillé yo antes Vamos, Guille Si vamos y mejoramos la base ya, bro No, si lo que llama la atención es el mini Eh, va a salir alguien de aquí, eh De esta casa Otro, eh Bustéame, 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 bustéame Aquí, aquí, aquí Ha cogido el arma y se ha metido para adentro Haz como que te va No, no, por fuera ¿Has muerto full? Sí, sí, para rematar Tienes que volver, bro Tienes que volver porque vas lleno ¿Y tu arma? Voy para allá Iba tirándome una jering Vale, está yendo uno Por donde estoy yendo yo, bro ¿Equipado? No, tieso, tieso Yo creo que es de la casa esa Cuidado que no coja el cuerpo Bro, que no le daba Bro, coge tu cuerpo Vámonos Toma, te tiro No te tira el arma, ¿no? No 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 La luz de alarma del tío ese Está abajo Sí, MP5 a pique partida Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Comprimido En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paso a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Lo de mil cinco Lo de mil cinco Lo de mil cinco Gracias.